¿Qué onda? ¿Cómo están? Ayuntan en la gimnasia ¿Y ustedes? ¿Qué onda? ¡Puesen! ¿Cuál es la televisión? Ya cállate Sí, pues ya cállate ¿Bueno? Hola, soy yo Elsa Voy a darlo a lo del café Disculpe, ¿quién es? Elsa No sé quién es usted No me esté marcando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.